Hola chicos y bienvenidos una vez más por acá, yo soy Figuo y esta vez quiero compartirles esta localización que tengo aquí en el mapa Ya que en ella vamos a encontrar un árbol bastante curioso y es que ese árbol está lleno de botellas Prácticamente tiene un montón, pero un montón de botellas, tengo que tener cuidado ahí atrás Un montón de botellas que no sabemos quién las colgó, por qué las colgaron Tampoco, bueno nos acercamos aquí a Arthur para ver si él hace algunas anotaciones en su diario Pero la verdad es que no tiene ninguna interacción más que simplemente, o sea no tiene ninguna otra función este árbol Más que podamos venir a verlo, la verdad no anotamos nada en él No sé si más adelante en la historia será que tiene algún secreto o guarda algo Pero eso es lo que tenemos ahorita También la vez pasaba un chico, un suscriptor me decía que si no habían botellas para que pudiéramos practicar Pues yo les recomiendo que se venga aquí y que dé unos cuantos tiros A las botellas y pues que se ponga a practicar nada más No sé si al romper todas las... no sé si... bueno ya nos van a alzar aquí un problema Pero no sé si al romper todas las botellas este... pase algo la verdad Vamos a encargarnos de ellos porque ya ellos vienen por nosotros Vamos a hacer pues un tiro de advertencia aquí ¿Qué tenemos? Vamos a ver... Pensé que tenía incendiarias pero bueno vamos a hacer varios tiros de advertencia nada más Como ese La verdad estos son bandidos entonces chicos no pasa nada Más bien estamos limpiando el terreno y estamos evitando que ellos se salgan con la suya Nada más serán cuatro Listo acabamos con ellos mejor Y chicos pues ahí lo tienen nada más quería compartirles este secretillo Ahí están las botellas Si quieren sacar pues pulso ahí pues lo tienen Y también chicos si alguno como les mencionaba tiene el secreto de que es... ¿Qué pasa con este árbol? Pues que nos comente ahí en los... que nos ponga en los comentarios qué es lo que sucede con él Y pues sin más chicos no les quito más tiempo Gracias por ver el video Si les gustó pues un pulgar allí arriba sería bienvenido Y si es la primera vez que se están dando la vuelta por acá en el canal Pues suscríbanse Que la comunidad está creciendo lo cual me tiene muy contento Y... Todo el tiempo estamos subiendo contenidos, secretillos y cosillas así Entonces pues bienvenidos sean todos Sin más me despido chicos y nos vemos en el siguiente video Hasta luego